Che, ya tu sabes como va, todo mundo esta atento a un baguillo muchiao Coronavirus papá, tranquilo, Dios ta, no comande Coronavirus, tranquilo que no va a te matar Coronavirus, ese virus no va a quedar Coronavirus, no necesitas ya la ma coronavirus Coronavirus, sai pala, ey Coronavirus, daquilo que no va a te matar Coronavirus, ese virus no va a quedar Coronavirus, no necesitas ya la ma coronavirus Coronavirus, sai pala Coronavirus, yo se que existe esa enfermedad pero tranquilo Dios esta en primer lugar, tenga fé Pero ponga mucha atención, mascarilla, alcohol y mucho jabón Coronavirus, yo se que existe esa doenza, fica tranquilo Dios esta en primer lugar, tenga fé Pero ponga su precaución, mascarilla, alcohol y mucho jabón Coronavirus, daquilo que no va a te matar Coronavirus, ese virus no va a quedar Coronavirus, no necesitas ya la ma coronavirus Coronavirus, ay pra la, ey, coronavirus, tranquilo que no va a te matar Coronavirus, ese virus no va a quedar Coronavirus, no necesitas el alma Coronavirus, ay pra la Muchos países tienen una forma loca de pensar como te vi Dios está en el primer lugar, tenga fe, no tome su precaución Pero no dejes de vivir tranquilo, no los médicos y doctores están trabajando en eso Pronto viene una vacuna para combatir eso Pide adiós, fuerza pa' seguir, y tome su rodilla antes de desistir Coronavirus, tranquilo que no va a te matar Coronavirus, ese virus no va a quedar Coronavirus, no necesitas el alma Coronavirus, ay pra la, ey, coronavirus, tranquilo que no va a te matar Coronavirus, ese virus no va a quedar Coronavirus, no necesitas el alma Coronavirus, ay pra la Tranquilo, va a ver lo que pasa es excelente A veces te ha visto papá en este momento Mandando una lírica para que te puedas despertar Un mundo no voy a acabar No, 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 no voy a acabar No, 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 no voy a acabar No, 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 no voy a acabar No, my shit is still all done Ja, ja, qué risa Dice que Dios está vendiendo Y nadie se prepara Pero dice que viene una enfermedad a acabar el mundo Y todo el mundo comprando papel Coronavirus, tranquilo que no va a te matar Coronavirus, ese virus no va a quedar Coronavirus, no necesitas Se llama Coronavirus Ay pala Coronavirus Tranquilo que no va a te matar Coronavirus Ese virus no va a quedar Coronavirus No necesitas Se llama Coronavirus Ay pala Obviamente Hay que estar preparado Pero Fe en Dios Porque el mundo se va a acabar Él quiere MC Adiós